La pata de mono La pata de mono es un cuento escrito por William Wimark Jacobs, más conocido como WDW Jacobs, publicado en Londres, Inglaterra, en 1912. Este es un cuento breve, perteneciente al género del terror, que narra la historia de una pata de mono que es capaz de cumplir tres deseos, a quien la pida. Solo se paga un alto precio por ellos. Esta historia será narrada por el señor White, anciano padre de familia. La noche era fría y húmeda, pero el fuego nuestra casa ardía intensamente. Con mi alegre hijo, Herbert, jugábamos al ajedrez. Mi anciana esposa, la señora White, tejía junto al fuego. Esperábamos la llegada de mi amigo, el sargento mayor Morris, que nos contaría historias interesantes de sus viajes como soldado. Morris, un hombre alto, corpulento y de ojos pequeños, llega a nuestra casa. Después de unos fasos de whisky, le preguntó sobre la historia de una pata de mono que adquirió en la India. Nos contó que fue hechizada por un viejo fakir para conceder tres deseos a tres hombres distintos. Pero que esos deseos eran malditos. Nos reímos de su historia. Incrédulos. De repente, el rostro rojizo de Morris empalidece. Saca la pata y la lanza al fuego. Y yo me agacho rápidamente a recogerla. Morris, alarmado, me advierte que la tire, pero yo insisto en quedarme con ella. Quería pedir mis tres deseos. Después de que el sargento se fue, Herbert me sugirió pedir dinero para terminar de pagar la casa. Acepto. Avergonzado de mi propia credulidad, levanto mi mano derecha y digo, deseo 200 libras. De repente, Herbert hace un terrible ruido en el piano. Y la pata se mueve en mi mano como una vidora. La suelto asustado. Sin embargo, no veo el dinero. Al día siguiente, con mi mujer esperábamos la llegada de Herbert desde su trabajo. Pero llegó un hombre a darnos una terrible noticia. Nos dijo que nuestro hijo había sido atrapado por la maquinaria en su trabajo y había muerto. Pero la compañía nos da una compensación por 200 libras. Mi mujer grita y yo caigo desplomada al piso. Enterramos a mi hijo. Los días pasaban y nuestro dolor crecía. Una noche me desperté y mi mujer no estaba. La encontré mirando por la ventana. Su rostro arrugado estaba lleno de lágrimas. De repente, mi esposa recortó la pata de mono y que aún nos quedaban dos deseos. Histéricamente quería pedir que nuestro hijo volviera a la vida. Le dije que estaba loca. Herbert estaba muerto hace diez días y su cuerpo había quedado destrozado por las máquinas. Pero ella insistió. Aterrado, tomé la pata y dije, deseo que mi hijo viva de nuevo. El terror me invadió de pronto. La pata se movió nuevamente. Mi mujer, con sus ojos febriles, miraba hacia la ventana. No pasó nada y nos fuimos a la habitación, sin hablarnos. De repente, sentí un ruido a la puerta. Prendí un cerillo y me levanté a ver. El ruido se repitió, más fuerte que antes. Corría al cuarto y mi esposo estaba sentada escuchando. Luego gritó, ¡Es Herbert! Y se levantó corriendo. La detuve mientras los golpes eran cada vez más fuertes y frenéticos. Mi esposo trataba de zafarla, pero no la quería soltar. Tenía miedo de lo que podía encontrar tras la puerta. Pero ella se soltó y corrió. Pero un cerrojo la detuvo. Me gritó que la ayudara, pero yo buscaba desesperado la pata de mono. La encontré y pedí mi último deseo. Los golpes se detuvieron. Mi esposa abrió la puerta y sentó un lamento lleno de dolor. Afuera el farol se balanceaba, iluminando la calle vacía y tranquila. No, 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 no. No, no, no.